El tiempo pura las veas, el corazón las heridas, el sueño se muestra, hay cosas que no se olvidan, y mientras yo lo querido, no me va a ir a gustar de la vida. Si me gusta la palanca, el lindo armonio y su amigo, y me parten los palientes, las canciones y conmigo, y me acompañe mi gente, y se conoci mi primo. Soy cabrón con los colegas, hay cosas que no me aslaban, y yo me doy los negocios, y un comienzo las armas, y yo me asl 사건 de la esposa. Soy cabrón con los colegas, en mi holidays, en mi misfetuosa que no se pegaban. Soy cabrón con los colegas de la esposa 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 del Señor. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!